Hola, a todas y a todos, gracias por estar aquí, vamos a ir admitiendo. Yo tengo como mucha ventana y casi que voy a cerrar algo. Vamos a dar un par de minutos entonces para que se vayan reuniendo, ya tenemos el chat abierto para la sesión de hoy. Hola a todas, a todos. ¿Cómo están todos? Hola. Andrés, que está en Buenos Aires. Hola Andrés. Muchas gracias por conectarse, por la asistencia, por el interés en esta segunda sesión del ciclo. Que yo creo que, bueno Jimena y yo tenemos muchas expectativas de esta sesión, ¿cierto? Muchas ganas de tenerla también, una sesión con un tema muy bonito, como todas en realidad. Hola, hola a todas, a todos. No sé si te parece, Jimena, que empecemos a presentar. Empecemos, sí. Ya, porque la idea es igual que en la sesión anterior, poder terminar a las 5, un poquito pasado a las 5 quizás. Pero entonces vamos a empezar. Les doy la bienvenida a todas y a todos quienes están conectadas y conectados. Hoy tenemos la segunda sesión de este ciclo que nos convoca para reflexionar, para pensar sobre este tema, esta facultad, esta cuestión, este concepto que es la imaginación. Un ciclo de conversaciones y de diálogo que hoy día vamos a tener con dos personas, de hecho, a diferencia de la sesión anterior que tuvimos con Paula Ditbom. Una sesión, venimos de una sesión muy bonita, ¿cierto? Sobre el arte plumario y el lugar de la imaginación en ese espacio de encuentro entre dos culturas en la época colonial. Y hoy día tenemos nuestra aproximación a la imaginación a partir de la noción de la melancolía. Yo solamente quisiera presentar nuevamente el ciclo desde esta perspectiva más general. Este es un ciclo que estamos organizando junto a Jimena en el marco de nuestros respectivos proyectos Fondesit. El proyecto de Jimena, un proyecto de postdoctoral sobre la imaginación en la colonia. Y el mío, personalmente, un proyecto de iniciación e investigación en el que estoy estudiando a William Blake y a Carl Gustav Jung. Bueno, este ciclo, como ustedes saben, se va a desarrollar hasta el mes de noviembre. Y hoy día estamos aquí, ¿no? En la segunda sesión. Le voy a dar paso a Jimena ahora para que pueda presentar a Alejandro y a Diego. Antes de continuar, quisiera agradecerles por mi parte a Alejandro y a Diego su participación hoy día. Y también a todos los asistentes, el interés que estén conectados y conectadas a pesar de todas las dificultades. Bueno, y como la vez anterior, Jimena y yo vamos a abrir el diálogo con un par de preguntas de apertura. Pero la idea es que después todos y todas podamos participar de este diálogo con Alejandro y Diego. Para eso les recuerdo que valoraríamos mucho que pudieran liberar, ojalá, el audio y presentar sus preguntas oralmente. Pero si no es así, también, como la vez anterior, pueden escribir sus consultas y comentarios siempre a través del chat. Jimena y yo vamos a estar muy pendientes de eso para poder transmitirlo también. Así que eso, Jimena. Bien, gracias, Dani. Gracias a todas y a todos. Les cuento que hoy contamos con la participación de, como decía la Dani, de dos personas, de Alejandro Soto, que es psicólogo clínico, magíster en trauma y psicoanálisis relacional de la Universidad Alberto Hurtado. Y también nos acompaña Diego Tibilotti, licenciado en filosofía y doctor en filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, conduce el podcast Filosofía de Bolsillo, que entrega análisis y herramientas para leer textos filosóficos desde Platón hasta la actualidad y se los recomiendo. Muchas gracias, Diego y Alejandro, por estar acá. Bueno, tenemos aquí, como les decía Alejandro y a Diego, que desde sus perspectivas cada uno, desde la psicología, Alejandro, y la filosofía y la estética, Diego, van a conversar con nosotros acerca de la melancolía y su relación con el pensamiento, la creatividad y la imaginación. Y esto, por supuesto, nos puede llevar a distintas aproximaciones, a distintas perspectivas y acercamientos de las que hoy queremos conversar. Por eso, Alejandro y Diego, me gustaría empezar este diálogo y pedirles que comenzaran por contarnos cómo, desde sus disciplinas, desde su experiencia estudiando este problema o reflexionando acerca de esto, han visto este potencial vínculo entre melancolía e imaginación. No sé, Alejandro, si querés, partimos por ti, para que nos cuentes qué has hecho tú o cómo ves este vínculo entre melancolía e imaginación. Sí, no hay problema. Bueno, primero, darle las gracias a ustedes dos, a Diego también, que nos acompaña en un horario bien de noche allá en España, así que gracias, Diego, también. Estoy contento de estar acá. Había motivado, la verdad, en poder conversar con usted, a propósito también de los proyectos que están conduciendo, así que esperemos que podamos sacar algo acá en limpio. Bueno, la verdad es que la relación entre la melancolía y el psicoanálisis, o la melancolía y la psicología, y en ese sentido, la creación es muy importante. Yo, en mi tesis, lo que hago básicamente es hacer un diagnóstico de la cultura predominante, siguiendo la filosofía de Byung-Chul Han, ¿cierto?, y lo que él llama como asociada a la transparencia, este exceso de positividad, y ver cómo esos procesos de subjetivación, en el fondo, esta nueva gama de símbolos y de sentidos va, en el fondo, prestándose como un espacio de sujeción a los sujetos, se van gestando ciertos procesos de subjetividad, a los cuales los sujetos se van sujetando, acoplando, y que principalmente lo que yo investigo es cómo esos mismos procesos van inhibiendo y sacando de lugar a las aflicciones, y entre ellas a la melancolía. En ese desarrollo, claro, yo, más hacia las conclusiones, me acerco hacia la idea de que los procesos de subjetivación actual, siglo XXI, inhiben las emociones y contrarrestan estos espacios donde las aflicciones y la melancolía tienen lugar, un lugar que han tenido a lo largo de la historia también, ¿no? No es algo, la melancolía sobre todo, es un afecto, una emoción que la podemos rastrear en toda la historia y en todas las civilizaciones. Ha tenido distintas acepciones a lo largo de la historia, no obstante siempre ha estado presente. Probablemente hoy sea el día o la época donde más se ha medicalizado y neurodigitalizado el concepto, quitándole y restándole su capacidad y su potencia creadora. Muchos de los problemas en psicología actualmente se medicalizan, no hay mucho espacio ni tiempo para una reflexión que resista cierta pregunta, que resista cierto malestar. Hay una actitud como predominante en que el dolor y las aflicciones se vaya pronto y no explicamos nada de él, no descubrimos su sentido encriptado o aquello que pudiese darnos clave de nosotros mismos o de una época en particular. Bueno, ahí yo, claro, investigo, no de manera tan precisa, pero sí a grandes rasgos, por ejemplo, esta historia de la melancolía, como en la época clásica, es pensada como la enfermedad de los intelectuales. Platón hacía una distinción entre una melancolía positiva y otra negativa, o una patológica y otra creativa. Luego, durante la época medieval, el concepto de melancolía se transforma y se le llama asedía, que sería una pereza, un aburrimiento, una apatía, que contrarrestaría la relación con lo divino y con la fe. Por tanto, era considerado uno de los siete pecados del diablo, era un pecado capital. Fue muy castigada, principalmente por Tomás de Aquino, por ejemplo. Y luego, durante el Renacimiento, la melancolía vuelve a tomar su potencia creadora, su potencia creativa, y es rescatada por un montón de artistas intelectuales de la época. Entonces, en el mismo concepto histórico de melancolía, ha habido siempre una potencia creadora. Son los procesos históricos, los cambios culturales lo que supeditan al concepto a tener variaciones. Actualmente, la melancolía está muy medicalizada, por tanto, no hay una excepción o una connotación positiva al respecto. De eso, justamente, me gustaría que hablemos un poco, quisiera darle la palabra, muchas gracias Alejandro, a Diego, para que después hablemos justamente del sentido encriptado que tú mencionabas. ¿Cómo podríamos sacarle brillo, generalmente, a la melancolía? Bueno, hay una relación entre melancolía y pensar en una relación de ambivalencia, como también muy bien señalaba, desde Platón, señalaba Alejandro, ¿no? Por una parte está la dimensión patológica, literal, del melas colé, la bilis negra, que es esa en la teoría de los cuatro humores de Hipócrates, que también define la personalidad, y que es la primera, digamos, en términos históricos. Y por otra, una posteriormente, y en una excepción, la excepción que nosotros tenemos hoy, es construida muy recientemente, es verdad que hay una historia muy larga, como también muy bien decía, pero, digamos, en una historia de los últimos no más de 200 años se define una excepción de melancolía que está asociada a una potencia que nos saca del mundo, y nos otorga, al sacarnos del mundo, una potencia creativa, ¿no? Sobre todo nos saca de una mirada normalizada y normalizadora de la realidad, porque además nace de sentir el absurdo, ese es el origen, ¿no? O sea, del sentimiento íntimo de que la realidad del mundo se encuentra detrás de las cosas y que nos relacionamos con las cosas, pero no con lo que hay detrás, no nos podemos abordar, digamos, el ser de lo que es, ¿no? Podemos admirar la naturaleza, hacerle una foto, colgarla en Instagram, pero no podemos fotografiar el interior de la naturaleza, ¿no? La naturaleza no acepta la imagen ni el concepto, ¿no? Entonces, relacionado con eso, y por reconducirlo hacia la creatividad artística, ¿no? La creatividad, la imaginación, el pensamiento mismo nacen de un estado de incomodidad ontológica, ¿no? No de la conformidad con el mundo, sino de lo contrario, ¿no? No de adaptarnos, no de tener la misma forma que el mundo que nos rodea, sino precisamente de sentir ese absurdo, de sentirse exiliados del mundo, ¿no? Y por lo tanto también nace de una contradicción irresoluble que, especialmente la filosofía contemporánea, la única resolución muchas veces que ha encontrado ha sido en el arte, ¿no? Y después por otra parte, la conformidad con el mundo, ¿no? La huida del dolor y de la melancolía, digamos que incluso desde un punto de vista filosófico solo producen repetición, producen relaciones utilitarias, por eso también relaciones utilitarias con la realidad y empobrecidas, por eso también hacía muy bien referencia a Alejandro a la melancolía como enfermedad del intelectual, ¿no? Porque precisamente el intelectual quiere construir una relación diferente con la realidad. Y por terminar de conectar eso con la actualidad, precisamente esa huida del dolor y de la melancolía seguramente es lo que define nuestra época actual, ¿no? Y por eso también los actuales no son melancólicos, precisamente, porque tenemos otros referentes, se han construido otras imágenes. Y bueno, a partir de ahí, yo creo que para dejarlo y continuar más adelante y dejar la palabra también a Alejandro otra vez, me parece que el gran pensador, y en eso no voy a ser original, el gran pensador para entender esa relación y esa construcción también es Arthur Schopenhauer, ¿no? Porque, sobre todo porque él viene a reivindicar una pregunta, a hacer una pregunta de reivindicarla, una pregunta muy olvidada, especialmente en el pensamiento occidental, que es porque existe el dolor, ¿no? Sí. A mí me gustaría, Jimena, no sé si querías comentarles tú algo. Adelante. Me gustaría preguntarles cómo fue, cómo ha sido ese proceso de la patologización del dolor, porque esto tiene que ver, claro, yo pensaba a partir de lo que Jung, que es uno de los autores que estoy estudiando en mi proyecto, describe cómo esa cercanía con la locura, ¿no? Supongo que todo esto tiene mucho que ver con eso, con, es algo que de hecho Alejandro trabaja en su tesis, ¿no? Esa patologización del dolor y por lo tanto todo lo que puede provenir de ahí. Y Jung teme mucho a eso, efectivamente en el libro rojo, ¿no? Como esa pérdida de la cordura y describe que él transita por un sendero peligroso, esa es la noción que él usa. Pero justamente en ese, atravesar ese sendero peligroso, que va como, el peligro es despeñarse hacia la extrema cordura o hacia la extrema locura, digamos. Pero en todo caso hay un peligro. No sé cómo está mi conexión a internet, si está fallando, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es el proceso en que se ha ido construyendo esa mirada patológica del dolor o de la locura incluso? Y si tiene algo que ver, para ligarlo con la imaginación, ¿no? Con esa elección occidental, con la razón, ¿no? Todo lo que tiene que ver ahí con la imaginación y cómo se contrapone la razón a la imaginación y es optar por el camino de lo racional, de lo intelectual, de lo empírico y desconfiar en cambio de lo que tiene que ver con la imaginación, con las imágenes y probablemente también con la cordura, ¿no? Con eso absurdo que ustedes mencionaban, con la melancolía, con el dolor, como desconfiar de todo lo que viene de ahí. ¿Cuándo se produce eso? ¿Tiene que ver algo, tiene algo que ver con el tema de la racionalización en Occidente? En fin, ¿no? Bueno, una tremenda pregunta que probablemente podríamos estar hablando solo de ella un par de horas, yo solamente para agregar a lo que decía Diego, me gusta dar Tocamus a propósito de su lectura del héroe trágico. Sí, sí, fue ahí, es como el representante probablemente de lo absurdo que a mí me acomoda mucho. Mira, yo podría responder tu pregunta de dos maneras. La primera, dándote un poco un antecedente más histórico quizás, y la segunda, quizás ahondando en lo que yo conceptualizo varsamente nomás como hegemonía de lo positivo, que es lo que yo tomo de la teoría de Byung-Chul Han. A propósito, un tipo de subjetividad particular del siglo XXI, que a diferencia de la sociedad disciplinaria de Michel Foucault, por ejemplo, la dominación hoy es sobre la psique, es una psicopolítica, no una vía política. Y a diferencia también de la sociedad disciplinaria, no es castigar, sino bien es seductora y seduce precisamente por su exceso de positividad. Son dos cambios importantes respecto a una subjetividad particular en el siglo XXI. Pero voy a responder por el otro camino primero, solamente para hacer esa antesala. Hay un autor francés que se llama David Le Breton, que él lo hace en un texto notable que se llama Antropología del dolor, y él dice que a partir del siglo XVII empieza a haber un giro en las aflicciones, en lo que es la melancolía, el dolor y la aflicción en general, precisamente por el advenimiento de lo analgésico y del crecimiento de la ciencia. Antes del siglo XVII, ahí él data como un antes y un después, el dolor era visto como un destino y tenía una clave moral y social en las comunidades. Era inexorable la experiencia humana. David Le Breton dice que el dolor no es un hecho fisiológico, es un hecho existencial. Y eso era algo que estaba hasta el siglo XVII muy enraizado en las prácticas comunes de las distintas sociedades, pero con el advenimiento de lo analgésico, el dolor empieza a perder su clave moral y social. No hay nada ahí ya que descubrir y no es un destino. Eso, él dice, bueno, sobre todo en la época moderna, él dice que hay una vulgarización de lo anestésico. O sea, todo lo que son los anestésicos, desde el ribotril, la morfina, lo que sea, se ha vulgarizado. O sea, el ribotril, los ansiolíticos son súper fáciles de conseguirlo acá en Chile, no sé, allá, Diego, en España, en la feria, por ejemplo, en los mercados populares. Entonces, lo que dice Le Breton es que hoy día la gente le tiene más miedo a la muerte que al dolor mismo. Con esta vulgarización de lo analgésico, entonces, las aflicciones perdieron todo código moral y social. Ya no tienen un sentido ulterior, por así decirlo, ni develan tampoco ninguna relación entre el sujeto consigo mismo, con los otros, ni con el mundo. Ahí él data una ruptura fundamental. Ahora, lo que yo sigo, la idea que yo sigo de Unchul Han, que, bueno, Unchul Han tiene un montón de libros y todos con sociedades con distintos nombres, sociedad positiva, sociedad de la transparencia, pero en el fondo lo que él está diciendo es que los procesos de subjetivación contemporáneo, es decir, del siglo XXI, se caracterizan principalmente por dos cosas. Una, por la optimización, y otra, por la operacionalización o por el management. Es decir, hay un énfasis en que cualquier aflicción o cualquier dolor o cualquier negatividad, en ese sentido, tenga que ser optimizable en función de las vicisitudes del mercado. Entonces, en el siglo XXI, a propósito de esta dominación sobre la psique y no sobre el cuerpo, hay como una especie de fijación y vigilancia constante sobre el yo. Entonces, yo en mi tesis digo, hablo de la omnipotencia ilimitada del yo. Empieza a crecer, ¿cierto?, una especie de supuesto, a través de símbolos, de Instagram, de un montón de espacios en la sociedad, de que hubiese sido algo así como una optimización ilimitada de uno mismo. Que todo puede ser resuelto por uno mismo y que más bien es responsabilidad de hacerlo autónomamente. Eso es terrible porque la optimización total es sinónimo de la muerte. O sea, es transformarnos básicamente en un electrodoméstico. Claro. Una pura apariencia, además. Exactamente. Ahora, eso, porque es peligroso en términos de la aflicción a las emociones, porque las salidas que nos da el mercado en el siglo XXI es optimizar el dolor en función del mercado, es decir, de darle una ganancia o inhibirlo completamente de la experiencia. Y ahí nace, al menos en la disciplina de la psicología, algo que es muy terrible, que se llama la psicología positiva. En el 2001 se crea el primer centro de psicología positiva, Research, que queda en la Universidad de Pennsylvania, en Estados Unidos. Ahí nace toda una industria también que sostiene este tipo de disciplina, donde la felicidad pasa de ser un concepto abstracto o meditable a ser un bien de consumo. Y algo que directamente pudiésemos, a lo que pudiésemos acceder todos nosotros simplemente a través de nuestra voluntad y de nuestra omnipotencia ilimitada del yo. Entonces, empieza a haber ese clima, por así decirlo, o ese tipo de sujeto que se construye, donde la melancolía no tiene lugar. Y es muy común escucharlo, yo me dedico a la terapia, que los motivos de consulta cada vez más son, quiero ser feliz, no estoy vibrando muy alto, necesito que me arregles algo acá, como que ya nadie se hace preguntas. Entonces, todo esto del management, el coaching, la psicología positiva, van creando un sujeto que no resiste opacidad, que no tiene lugar para las aflicciones, ni que tampoco les permite tener un arcano, una clave oculta que pueda, o de la que se pueda expigar algo para la vida ulterior, de la que se pueda considerar algo a propósito de la relación que tiene ese padecimiento con quien lo padece. Así que, es bien terrible, la verdad, a mi juicio. Gracias, Alejandro. Sí, yo para hacer un poco de reconstrucción histórica y llegar también a la actualidad. Así que, digamos, hay una construcción, yo me refería a los últimos 200 años, para hacer un resumen rápido, digamos, si nos situamos en la gran crisis de la modernidad, Alejandro ha hecho referencia al siglo XVII, especialmente en el último tercio del siglo XIX, es decir, cuando la crisis del sujeto se da en unas circunstancias parecidas a las actuales, porque desaparecen muchas certidumbres, todos los proyectos políticos emancipatorios han fracasado, se empieza a sentir que la realidad no se puede cambiar y que lo único que se puede transformar es mi realidad interior. Es decir, que es el momento en el que la conciencia gira sobre sí misma. Y todo eso sucede mientras la burguesía, como clase emergente, empieza a reclamar mayor participación en la vida cultural y los artistas empiezan a gozar de una especie de prestigio social en relación a la autonomía, a la voluntad de independencia respecto a ese mundo que desprecian, al mundo burgués del que proceden. Por eso, de hecho, se quieren desmarcar y con una retórica que se va a apoyar en el arte por el arte, etcétera, que es una cuestión que afecta a cuestiones estéticas, sociológicas, que desbordan lo que podemos aquí hablar, pero que sí que reclaman una aristocracia de espíritu. Y entonces el papel del arte y el pensamiento en el contexto del capitalismo industrial, vamos a decir, del capitalismo de la época, está repleto de narraciones sobre el aislamiento del creador en medio de una sociedad que es hipócrita, que es imbécil. Y en mi opinión, en la medida que vivimos en el contexto del capitalismo avanzado, no ha perdido vigencia esa situación, sino que se ha transformado. Y ahí podríamos hablar, más adelante, cómo se ha transformado y qué supone. Lo que explican esas narraciones es que hablan de la melancolía como punto de partida, es decir, hablan de la ruptura entre el arte y la vida, por eso también la creatividad tiene una relación íntima con la melancolía. Es decir, entre poeta y ser humano, que pueden vivir en la misma persona también. O de alguna manera, el ser humano que habita, que puede ignorar los deseos del poeta y vivir en el mismo cuerpo. De alguna manera es la locura del Quijote que enloquece porque espera encontrar en la vida lo que está en la literatura. Y entonces, una de las narraciones interesantes en ese contexto son la que hacen los poetas malditos, por ejemplo, Baudelaire, etc., que hablan del spleen. Es decir, la melancolía como conciencia de la miseria cotidiana, de aquello que pasa por nuestra cabeza el domingo por la tarde o al final de una vida laboral, cuando llega ese momento de jubilación que todos esperamos, porque nos dicen que es el momento de que vamos a empezar a vivir. Y entonces, el ideal de todos esos narradores, digamos, que es liberarse de lo que nos somete y nos liga a la vida, a la rueda de la vida, que nos determina, que nos impida llegar a ser lo que somos. Por eso también, muchas de las narraciones, y creo que ahí empieza a conectar con la situación actual, entienden que consiste en estar a la espera de algo, que rompa la repetición monstruosa del tiempo, el hábito de la existencia. Y por eso también confían en que la práctica artística les redima de la miseria cotidiana. Y la existencia en ese contexto es percibida como un castigo, en ese sentido que despierta esa melancolía, pero que a partir de ahí surge una iluminación profana, una creativa. ¿Por qué es necesaria la melancolía que conduce a esa crisis del sujeto? Pues es necesaria para darse cuenta de que el sujeto es una ficción, eso sí, muy bien construida desde el siglo XVII, que culmina en el romanticismo, porque es en el romanticismo cuando la realidad solo interesa en función de un sujeto que la explica. Y si es interesante esa época de la crisis de la modernidad es porque en el milismo que hay, hay un agujero en el que sí creen que es en el arte, en la creatividad. Es la única verdad metafísica. Por eso si hablamos de melancolía, hablamos sobre todo de detención, del momento de detención. Por eso también vi un Chulhan que ha citado a Alejandro, yo recuerdo en Psicopolítica, por ejemplo, hace referencia a que el sentimiento se detiene y la emoción no. Y distingue, y habla de la carencia de sentimientos. Y no podemos detenernos porque en la actualidad somos únicamente, en su lectura, como dice, órganos sexuales del capital. Claro, cuando el ser humano se convierte en sujeto y objeto de la reflexión, cosa que, por ejemplo, mi perro no puede hacer porque cree que hay otro perro en el espejo, hablamos de la consolidación de la condición humana. O sea, ¿qué es la vida humana si no existe eso? En ese sentido, la melancolía es prácticamente una definición de la condición humana, en ese sentido. En fin, podríamos, no sé si les parece ya conectar esto con la actualidad, pero antes me gustaría decir solo que cuando ha hecho la pregunta, Daniela Alejandra, que ha hecho la pregunta de cómo se relaciona la melancolía con la creatividad, o quizá con la figura del artista que necesariamente tiene que ser melancólico. Ahí tendríamos que ir seguramente a la construcción del genio, la construcción histórica, ¿no? Y la patologización de la creatividad, que también es muy interesante, las patografías que hay, que ha tenido continuidad en las vanguardias a lo largo del siglo XX. A mí cuando aparecen estas dos cosas juntas, se me encienden las alarmas en el sentido de que el positivismo del XIX, y seguramente que está en la base de una orientación en el campo de la psicología, al que hacía referencia Alejandro, elaboró un sinfín de patografías del genio que había descrito el romanticismo. O sea, le procuró dar incluso una base fisiológica a esas descripciones, que después enfrentan el bohemio, la figura del bohemio, con el filisteo. Es decir, a partir de percibir al creador que se afirma por encima de una convención, que desprecia al mundo burgués, y a su vez este mundo lo percibe a él como una provocación. Y a partir de eso se empieza a poner en conceptos y a patologizar. En fin, podemos seguir hablando de la cuestión y conectarlo con la actualidad. Muchas gracias a ambos. Alejandro, ¿querías decir algo? De hecho, sí, quizás sería importante también para quienes nos están escuchando precisar la diferencia entre depresión y melancolía, o quizás referirnos a qué significa esto de la patologización de la melancolía. A mí hay una frase de Susan Sontag que encuentro notable y que cada vez que alguien me pregunta a mí la diferencia, la cito a ella. Ella dice, la depresión es melancolía desprovista de su encanto. Creo que no hay nadie que lo pueda decir mejor. Efectivamente, como decía Diego, a lo largo de la historia la melancolía siempre ha estado entre ese entremedio, entre eso patológico y normal. O sea, la melancolía en sí es fuente de contemplación, de creación, pero también puede ser fuente de patología. Todo tiene que ver con el régimen que se le dé, el lugar que ocupa, tanto en la historia y en la relación entre los individuos, y también en cómo se va articulando a propósito de la creación, el arte y el amor, diría Lugo Andréa Salomé. Probablemente sea Freud de los primeros quien hace esta distinción entre el duelo y la melancolía. En el psicoanálisis la melancolía tiene una connotación más psicopatológica, más, por así decirlo, una connotación más negativa, pero no necesariamente lo es así en todas las lecturas. De hecho, es muy importante, por ejemplo, a propósito de las preguntas y de lo que íbamos conversando con la Jime, cierta frustración o cierto dolor o cierta experiencia de melancolía para la creación de símbolos. Es muy importante para el pensamiento en general, más allá del artista como el melancólico, para la construcción del pensamiento mismo, para la creación de símbolos, para la creación de recuerdos. Por tanto, si bien el psicoanálisis hace esa distinción, no necesariamente su salida es medicalizar el problema o patologizarlo, simplemente hacer una nosología de los trastornos de la psique. Yo diría que en la época actual la melancolía se transformó por depresión. O sea, lo que impera hoy es entender cualquier aflicción más en esa línea como depresión. Lo que a lo largo de la historia no ha sido así. Eso podría agregar por mientras. No sé, Diego, si... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que quizá yo hablaría, más allá de esto, de un imaginario, incluso fuera del mundo de la... un imaginario social que ha tenido mucho éxito en una de las fases de construcción del concepto de genio. De hecho, forma parte de esa... que se ha ido retomando en distintos periodos de la historia y que tiene un elemento siniestro desde el punto de vista sociológico, que es que la creatividad se paga cara, se paga con la miseria, con la marginalidad, con la locura. Por haberse separado de la repetición de la norma, como si fuéramos un prometeo, un orfeo, que debe ser castigado, por cierto, el feo hijo de un dios y de una musa. Y eso reconforta al que la cumple, digamos, al que cumple la norma y además le permite imaginar, fantasear una transgresión a la que nunca se va a atrever porque baja la cabeza frente a esa norma. Entonces, sí que... Es decir, cuando se clasifica la melancolía, la melancolía, es decir, la melancolía como agente creador, más que... que se clasifica como patología, ¿no? Se ve la creatividad genial, distinta, como una patología, esa rincona, una experiencia humana, creo, esencial, ¿no? De que en gran medida depende, como decía, la capacidad que tenemos de pensar por nosotros mismos, más allá de lo dado, ¿no? Y, por cierto, también, creo que, como muy bien decías, la dictadura de lo positivo, ¿no? El evangelio del rendimiento que mutila la condición humana y su capacidad de distanciarse de la realidad, que por eso tiene unas connotaciones políticas fundamentales, se ha extendido a todos los sectores de la sociedad, digamos, ¿no? Pero, pero esa, digamos, el condenarla, esa huida de la realidad, condenarla, patologizar la melancolía como agente creador, eso también lo hizo el realismo socialista, por ejemplo, que solo veía fuerzas reaccionarias, burgués y enfermo, y con la melancolía creativa precisamente con la impotencia depresiva, ¿no? Que es la huida de la sociedad, o cuando precisamente la sociedad burguesa se protege también frente al creador loco y enfermo, lo califica como tal, idealiza la salud y la convierte en un fetiche también la salud, ¿no? Y hace de la vida un absoluto, que eso también habla Han, e incluso también hay otro autor interesante en ese sentido, Gilles Lipovetsky, que dice que el capitalismo de la seducción solo tiene un valor, que es el hedonismo, Que sustituye a todos los demás. Y el tema es ese, un poco el reducir la subjetividad y la experiencia de la condición humana al pragmatismo social que sigue, que sobrevive hoy en la imagen del emprendedor, en el sujeto del rendimiento, que deja de ser humano para ser un recurso humano. Recuerdo a un individuo al que se hizo viral, no voy a decir quién era en Twitter para no darle más publicidad, que además me parece un peligro para la salud pública, que decía que si vas a deprimirte no permitas que te suceda en cualquier momento del día, ¿no? Tienes que determinar un momento para que te, sí que no interrumpa otras actividades que debes hacer, ¿no? Es decir, la forma contemporánea de la esclavitud es la adaptación total a lo real, ¿no? Y el fin de la creatividad y también del pensamiento, o sea, ahí estamos, ¿no? Que es cuando hay un verdadero muro contra la conciencia melancólica, que es una expresión del conformismo social, por eso también tiene implicaciones evidentemente sociopolíticas, ¿no? Sí, parece que esos personajes son universales, están en todas partes. Sí, bueno. Oigan, qué interesante, me gusta mucho esta imagen de la melancolía como una huida del mundo, también necesaria siempre, pensando, no sé, siempre pienso en los monjes, pero pienso en este monje que se retira al mundo y me acuerdo de Clarice Lispector que decía que solo se retira al mundo quien ama demasiado al mundo, digamos, como también me encuentro bonita esa imagen como de del momento de la melancolía, digamos, como de un profundo amor por el mundo al mismo tiempo que una retirada de él. Y en ese sentido quisiera que Daniela les preguntaba sobre un momento específico como quizás de la historia en que se patologiza la melancolía y yo también quisiera volver atrás a un momento que todavía hemos vivido que es el momento de la infancia, que me parece que es un momento que la melancolía está bien, tiene harta relación, ¿cierto? Porque también se vincula con la nostalgia quizás, con el momento en que la melancolía se reprime, ¿cierto? Estos son finalmente los que están nuestros padres o cuidadores los que nos entregan esa relación con la melancolía, cuando uno decían ya no llore o este tipo de cosas. Entonces, si nos pudieran hablar un poquito quizás de ese lugar tanto simbólico como real. Sí, es muy importante de hecho. Hay una autora que se llama Joke Hermsen que es holandesa, tiene un libro de proceso que se llama Melancolía en tiempos de incertidumbre, que ha sido muy útil también en tiempos de pandemia, pero ella define la melancolía por dos razones principalmente o por dos características, una por la conciencia de la muerte y la otra por la transitoriedad de la vida. O sea, el mismo hecho de ir creciendo, de ir abandonando la infancia, determina la melancolía. Y en ese sentido la melancolía es un afecto compartido por todos nosotros. Esto es muy interesante porque el psicoanálisis también la chunta bien en respecto a esa conceptualización porque hay algo con relación a la falta. Y a propósito de lo que yo decía con la creación de símbolos, hay distintos autores, pero por ejemplo Winnicott, Klein, Freud incluso, hablan de este estado del niño o del infante donde es un todo con la madre. Hay lo que se describe ahí como una omnipotencia total, una relación de ser uno con el otro y con el mundo. Cuando entra el lenguaje es nuestra primera pérdida, es nuestro primer sentimiento melancólico. Por eso Lu Andréa Salomé decía que curiosamente nuestra primer recuerdo es una experiencia de pérdida. Es decir, la introducción del lenguaje ya nos separa de esa fusión con el todo. Y a lo largo de la vida... Es lo que te decía en relación con el duelo, ¿no? Por eso lo describías como un duelo también. Tal cual, porque en el fondo al nosotros perder esa conexión con el todo, esa omnipotencia total, por eso también Freud le decía al niño, a la guagua, your majesty the baby, porque uno ahora acá una guaguita yo al tiro me preocupo de que si está la temperatura bien, si es que tiene frío, si necesita algo, es como... Hay un impulso narcisista del ambiente, ¿cierto? a contenerlo, de que sea una unidad con el todo. Lamentablemente, cuando vamos creciendo, esa omnipotencia se ve fisurada, se desgarra, porque está la entrada del mundo, el lenguaje y de los demás. Tenemos que compartir los juguetes, básicamente. Por tanto, ¿por qué es importante el duelo en ese sentido? Porque el infante, al ir teniendo esa conciencia de transitoriedad de la vida, de tener esa conciencia de la entrada del lenguaje, por ejemplo, y la entrada del mundo y a distinguir también lo que es un interno y la frustración, el duelo o dolor, que en la medida en que yo me frustro, ¿cierto? En la medida en que asumo una pérdida, puedo introyectar o puedo volver a recrear ese objeto en el interior y puedo usarlo. Por ejemplo, se dice que cuando los bebés lloran, ¿cierto? Y la madre llega o el otro que lo cuida y llega con el alimento, el niño se satisface, pero las próximas veces cuando llore y el alimento no llega de inmediato, esa frustración permite que se cree un recuerdo, que el niño recuerde, alucine, que va a llegar el pecho y eso lo calma. Entonces, ese pequeño momento de frustración le ayuda en la creación de los recuerdos y del pensamiento. Pero esto es fundamental porque la melancolía es precisamente esa conciencia de la transitoriedad de la vida y de que somos seres humanos constantemente en falta y que tenemos que ir a lo largo y al desarrollo de la vida aceptando, integrando y viendo el proceso de duelo de aquellas pérdidas. A propósito de lo que decía Diego también de la sociedad contemporánea, no hay espacio precisamente ni temporal tampoco, ni social ni cultural para hablar de estas cosas o para integrarlas dentro de lo que puede ser un momento creativo o potencialmente creativo. La optimización del self, el rendimiento son las nuevas máximas, por tanto, estos momentos de pausa son sumamente censurados. Así que sí, es fundamental en el desarrollo de la infancia y lo que significa la infancia y el tránsito hacia la adultez, el sentimiento melancólico. Por eso los niños, hay otro autor, con esto termino para no alargarme, que es Winnicott, que es un pediatra, un psicoanalista, que él habla sobre los espacios transicionales, estos espacios donde los niños, son espacios que ayudan a que los niños toleren, por así decirlo, esta frustración de una manera no tan abrupta. Por ejemplo, acá, no sé cómo se le dirá ya a Diego, le decimos tuto a estos pañales de género que usan los niños, o pueden ser muñecos también, o peluches, que es muy curioso porque tienen el olor de la madre, tienen una serie de texturas que recuerdan a la madre, entonces son estos objetos que los niños crean que están entre el mundo interno y el mundo externo que permiten tolerar esta irrupción del ambiente, esta entrada en la realidad y sostenerla melancólicamente, por así decirlo, y poder crear y no sucumbir ante un miedo al derrumbe o ante una aniquilación. Entonces, ese espacio potencial es tremendamente importante para la creación, de hecho, Winnicott dice que un yo integrado o un nativo de salud mental es la creación, la creatividad, él lo dice textual. Entonces, todas estas capacidades, todos estos entremedios entre el ambiente y el mundo interno son muy importantes de poder sentir esa frustración, de poder tolerar esa falta. De hecho, esa es la condición de la creación. No sé si me expliqué o me alergué mucho, pero... O después volver sobre... Te alargaste y ya te alargaste. No, perfecto, muchas gracias. Diego, no sé si quisieras compartir algo. Lo que ha explicado no está tan bien expuesto que... Bueno, como está la grabación de esto, me lo voy a escuchar para aprender porque es una cuestión que yo no domino y él lo ha explicado muy bien sobre toda la cuestión del crecimiento. Sí que es verdad que la cuestión de la frustración que ha aparecido me parece que está muy extendida no solo por las condiciones materiales que evidentemente también, sino que también porque si planteamos la vida en clave de un determinado concepto de productividad, de éxito, como se hace hoy, un día nos preguntamos por qué hemos vivido y porque luchamos por una meta que no existe, que es esa plenitud, ese estado de plenitud o de felicidad que se promete y que nunca llega y entonces es cuando aparece la frustración y por eso también al principio insistía en Schopenhauer que siempre se identifica como un pesimista pero en el fondo lo que se está diciendo me parece un autor muy útil en estos momentos precisamente porque reivindica esa necesidad y también reivindica otra cuestión que es muy olvidada que es a la verdad de melancolía hablamos también de pensar con el cuerpo que es el gran olvidado durante siglos de la filosofía nos empuja a pensar con el cuerpo porque porque nuestro cuerpo está movido por lo que Schopenhauer decía que era la voluntad que es ese impulso ciego que mueve el mundo y que también está en el fondo de mi ser y se expresa la voluntad en ese cuerpo con un conflicto y lo que hacemos hoy es intentar anestesiar ese conflicto si yo quería agregar solo una cosa que se me había olvidado pero esta omnipotencia a la que yo me refería citando a Winnicott Freud la describe también como el narcisismo primario o el afecto oceánico que es esta sensación de unidad con el todo como nirvana esta sensación de ser uno es una experiencia que todos tuvimos en algún momento y que precisamente perdemos y que es previa a la adquisición del lenguaje Lu Andréa Salomé le denomina eso a un yo interior un yo prelingüístico la prehistoria de cada uno de nosotros esas primeras experiencias de gratificación y de displacer son experiencias que nunca vamos a poder volver a vivir y a experimentar con esa totalidad con esa fusión con la madre nunca vamos a volver a ser así de majesty en la vida entonces la melancolía es inherente a la condición humana ¿qué dice Lu Andréa Salomé que me parece muy interesante que podemos volver a ese yo interior a conectarnos con ese yo interior a través del amor y el arte eso es muy importante porque el arte a propósito de lo que decía de esta retirada al mundo porque el arte permite y en este sentido la creación como burlarse un poco de la monotonía del tic-tac del reloj el arte detiene el tiempo ¿y por qué el amor? bueno porque en el amor eros y tánatos conviven muy de la mano y el amor es una invitación también si es amor a esa ruptura del yo a esa ruptura de este borde de este contorno que no está muy en contacto con este yo interior prelingüístico ¿cierto? y que al desarmarse un poco en la exposición inherente del amor nos acompaña y nos toca un poco a esa experiencia de nuestro propio yo interno así que esa experiencia que todos tuvimos y la posibilidad de volver a esa experiencia solo se da a través de el afecto melancólico porque nos permite crear nos permite crear y recrear lo que alguna vez sentimos que nunca más vamos a sentir pero que pudiésemos sentir a través de estas experiencias como el arte la creación y el amor y ahí a mí me es inevitable pensar en tantos poetas y artistas que han justamente elaborado esta imagen de esta falta de la que habla Alejandro mediante la creación simbólica de una edad de oro perdida o un paraíso perdido en el que el lenguaje es fundamental y por eso se utiliza también el lenguaje de la poesía ¿cierto? hacer nuevos lenguajes incluso hay muchos intentos la misma Hildegard von Bingen de reconstruir el lenguaje antes de que perdiéramos la comunicación con Dios en el paraíso que finalmente este todo del que hablas tú y inevitablemente pienso en la poesía de Jorge Tellier ¿cierto? que está pensando justamente en estos lugares perdidos pero que están ahí en la memoria ¿cierto? como pequeñas luces que conviven justamente en la noche melancólica y que están y que están más allá del lenguaje también porque a propósito un amigo que está acá mirándonos el otro día lo hablábamos en un taller la palabra la palabra mata mata la cosa el lenguaje también coarta algo de la experiencia aquello inefable que conviene el lenguaje es mucho más traducible a través de un afecto melancólico y a través del arte por ejemplo o a través de la poesía claro ese es otro gran tema vinculado también que bueno podríamos seguir ahí ¿no? cómo se expresa esto cómo se elabora cómo se comunica sí por favor Diego no no seguramente es el arte la experiencia estética la última trinchera para incluir esas experiencias de dolor esa representación incluso del dolor que articule vivencias reprimidas seguramente porque no son funcionales en la medida que no son funcionales se reprimen y ahí tendríamos que entrar quizá que ya sería más polémico no cualquier tipo de arte sino uno que conmocione que vulnere y en esto y vulnerar es un verbo con toda la intención porque ya que citaba a Han Han precisamente si no me equivoco el título es la salvación de lo bello él ataca a Jeff Koons por ejemplo lo critica porque Jeff Koons dice que el arte no es otra cosa que belleza alegría y comunicación ese sería un arte inhumano precisamente para Han porque no hay nada más humano que el dolor y la melancolía que es lo que te conmociona el vulnera cierto interesante todo lo que nos han contado los dos cierto Jimé muy motivante además para pensar y reflexionar yo mientras lo he escuchado me gustaría hacerles muchas preguntas pero vamos a priorizar en estos minutos que nos quedan además poder transmitir y los invitamos a participar ya sea con el audio o por el chat quiero leer un par de comentarios que dejó Pablo hace un rato atrás pero mientras tanto van elaborando sus preguntas Pablo sobre este tema del control del cuerpo decía el control del cuerpo sigue vigente en el mundo entero en las grandes concentraciones de lugares de trabajo la posibilidad de tener una salida profesional no anula la realidad de personas que siguen trabajando de 12 a 14 horas diarias es interesante también como la demanda de felicidad se da a veces con un miedo al otro el tema del miedo yo lo pensaba también a partir de esta solución de la anestesia yo creo que al final es como me imagino estar en ese sendero peligroso de Jung y optar por la anestesia frente al miedo porque también nos negamos al miedo bueno es interesante también como la demanda de la felicidad se da a la vez con un miedo al otro con el otro como potencial agresor del que debe cuidarse y no un otro que complemente claro que abre posibilidades que son imposibles en la individualidad al mismo tiempo dice Pablo el sufrimiento no es solo un objeto de estudio supongo sino también el dolor que atraviesa la persona verlo como un objeto de estudio es una distancia problemática con quien está sufriendo sí probablemente se puede no sé aquí no sé si soy la más indicada para comentar pero en todo caso yo creo que también habría que reformular que entendemos por un objeto de estudio yo creo que la Jime y yo también nos ha pasado en estas mismas horas que estudiamos y pensar un poco y lo pensaba hoy día a partir del ciclo propiamente tal de la imaginación como es tan clama una aproximación tan interdisciplinaria yo creo que hoy estamos como un poco retorcidos ahí y que esa búsqueda de la especialización y de definir un objeto y desde dónde entonces se aborda hoy hemos estado pensando en estas cosas desde la filosofía desde la psicología yo creo que hay que hacer ese ejercicio también de poder aproximarse de una perspectiva distinta quizás a esos objetos entre comillas de estudios incluso involucrarnos más con esos objetos de estudios de lo que estamos como acostumbrados esa distancia que de repente ponemos en la academia en los estudios literarios esa distancia crítica que hay que imponer también integrar más bien que por aquí tengo abierto el libro rojo siempre lo digo lo tengo abierto en mi casa en una voluntad justamente como de integrar esos objetos de estudio que dejen ser objetos no sé si me explico me extendí también perdón yo estoy de acuerdo porque yo creo que acá el psicoanálisis al menos yo lo rescato por lo mismo porque es una es una artesanía es una relación singular de comprensión entre el padecimiento y quien lo padece pero siempre es singular la técnica en ese sentido no se insubordina a los fines no se transforma en un fin la época contemporánea como decía Heidegger a propósito de esto de que la ciencia no piensa la técnica es el fin y en esto de las aflicciones además de que son inherentes a la condición humana volviendo al ebretón el dolor es un hecho existencial no es un hecho fisiológico no es el órgano el que sufre el individuo entero sea un objeto estudio o no la relación o la comprensión de eso en su vertiente más patológica por ejemplo que le pudiese competir al psicoanálisis siempre es singular entre quien padece ese dolor y la forma en como lo padece de hecho el mismo cometido del psicoanálisis Freud lo decía es transformar el síntoma histérico la miseria histérica por una infelicidad común o ordinaria pero nunca la felicidad por ejemplo total ha sido de estudio o de interés del psicoanálisis en ese sentido a mí me gusta una argentina que se llama Alexandra Cojan una psicoanalista que dice que habitar la fragilidad es mucho más emancipatorio que pensarnos potentes o autogestionados hay algo en habitar la fragilidad que parece ser mucho más emancipatorio pero sí no necesariamente desde el psicoanálisis un objeto de estudio como tal es más bien una relación singular que en su develamiento en su comprensión hay harto que espigar de él también o sea Freud lo decía hay que espigar algo del dolor para la vida ulterior qué bonita esa imagen y a propósito del comentario de Pablo sí yo yo he leído hartas críticas a Han porque bueno más aún ahora con esto del carnet de movilidad que tenemos en Chile no sé allá Pablo pero nos están dando un permiso así como para poder movernos muy biopolítico siguen operando creo yo la sociedad disciplinera Foucault no obstante han habido como cambios importantes en el capitalismo tardío y en el trabajo todas estas aplicaciones como Uber cierto las aplicaciones de comida donde al final amo y esclavo coinciden en el individuo no hay una fuera no hay un otro a través de del cual derrogar y llegar a la revolución por tanto yo creo que si hay una un acento predominante en el siglo XXI por la psique y por esta como voluntarismo o esta omnipotencia ilimitada el yo de ser el único destino y el único responsable por la existencia me parece que eso también convive y esas lógicas del trabajo han tomado un montón de fuerza en los últimos años se han incluso intensificado con la pandemia así que sí sí además es el rostro un poco el rostro amable de la represión como bien decía y a mí me parece también útil por volver a citar a Lipovetsky cuando él habla de la bueno los conceptos a veces son simples etiquetas pero sí que me parece interesante cuando habla de la hipermodernidad y el problema del narcisismo también porque estábamos hablando del encuentro con el otro cuando a veces todas las diferencias son consumibles o se o se domestica el encuentro con el otro igual que se domestica la melancolía se domestican esas esos afectos que pueden resultar no rentables es decir un momento en el que quizá estamos en una situación diferente cuando vivíamos supuestamente la posmodernidad era despreocupación por el tiempo y ahora se vive el presente con inseguridad entonces hay una serie de contradicciones cuando nos creemos hay una retórica de ese yo emprendedor que puede dominar el mundo pero al mismo tiempo ese narcisismo ese hipernarcisismo del que habla Lipovetsky ya no simplemente amante del placer y la libertad sino que se ve responsable aunque sea incapaz de asumir la edad que tiene y eso lo vemos no sé si tú Alejandro seguramente lo puedes diagnosticar mejor o lo puedes percibir mejor pero sí que también creo que tiene que ver con la época que estamos viviendo se ve eficaz pero está amenazado por la depresión y el burnout se ve flexible pero le aterra la idea de cambiar de adaptarse a una situación nueva es más extendida es decir es digamos es la última fase de esa posmodernidad Lipovetsky habla de que es la sociedad moda el reino del consumo y la moda todo y produce un individuo que es muy contradictorio también aquí tenemos una pregunta de Cristian Pérez que se las voy a leer pensando en educación ¿cómo activarían ese encanto desprovisto que tiene la melancolía en estudiantes de educación pública ya sea de básica o media en el momento actual en que nos encontramos? es una tremenda pregunta yo me acordé inmediatamente de una discusión que se dio acá en Chile hace unos años sobre la posibilidad de reducir las horas de educación física y de arte en el colegio por sobre las de matemática y las de las de ciencia ¿cómo activar ese encanto desprovisto? teniendo más horas de arte la verdad no sé la verdad no sé es una pregunta que me me deja pensando yo yo sí veo algo que puede ser tanto positivo en la en las generaciones de adolescentes ahora es que el tema de las aflicciones al parecer tiene un espacio si bien parte de eso es coaptado por el mercado hay otra parte que está como normalizando cosas que probablemente mi generación u otras generaciones no tenía como el hecho de darle lugar a las aflicciones de verbalizar los afectos de elir a terapia incluso está bien de moda ahora obviamente que hay una parte de eso que lo coapta el coaching y la psicología positiva pero también hay otra parte que ha permitido un espacio social por una pregunta y por una pregunta que interpela a quien se la pregunta yo creo que los adolescentes hoy por hoy están mucho más abiertos a esa sensibilidad hay una sensibilidad mucho más exacerbada bueno los temas de género el feminismo yo creo que han contribuido mucho en eso también el reparto de los sensibles ha cambiado y en eso la aflicción creo yo ha tenido un poco más de lugar cuál es quizás lo negativo de eso es que esa aflicción llega muy traumática llega con una dolencia muy patológica no hay un paso previo a la posibilidad de una reflexión sino más bien viene en general con síntomas o de manera bien traumática bien abrupta y ahí eso ocurre por distintas razones una en particular más desde el psicoanálisis intersubjetivo es que los afectos se modulan se modulan en espacios intersubjetivos los afectos y las emociones no son propias de los individuos están supeditadas a los contextos donde surgen y si vemos la escuela o las instituciones cada vez tienen menos esa posibilidad de ayudarnos a modular las experiencias que nos van ocurriendo no hay una sintonización afectiva ni un espacio para que tanto el niño y la institución puedan regularse mutuamente y por eso yo creo que si bien hay un espacio para la aflicción en los adolescentes adviene traumática porque no hay lugares instituciones hogares otros que ayuden en esa modulación hay un castigo hay una exacerbación por el rendimiento por la optimización entonces se torna traumático no todo dolor no toda aflicción no toda melancolía necesariamente es traumática o patológica yo creo que está más supeditada a los espacios para ser modular y reconocida o no lo que va a terminar si es que viene una traumática si justo sobre eso estaba preguntando Hansel sobre esa cuándo se distingue esa melancolía saludable o patológica y si es sinónimo de depresión preguntan ahí por el chat es que yo no puedo dejar de preguntarle algo a Diego perdón pero Diego es experto en música también él no solamente ha estudiado hizo su tesis de doctorado no me acuerdo en qué pero particularmente ¿en quién? perdón bueno un compositor y filósofo más conocido como compositor que como filósofo pero sí esa relación entre música y filosofía me parece interesante claro él ha trabajado en eso y también quisiera preguntarle un poco sobre cómo se ha hecho cargo un poco la música o cómo se refleja en la música este vínculo entre melancolía y música bueno creo que tiene una sí no diría que tiene una relación similar y sucede casi al mismo tiempo cuando cuando hablaba de la construcción de la figura del genio sí que es verdad que incluso en el caso de la música como en la jerarquía de las artes la música ocupaba el último lugar en el siglo XVIII y en el siglo XIX pasó a ocupar el primero porque pasaba a ser el lenguaje que no es verbal y por lo tanto revela el lenguaje de la voluntad Schopenhauer el lenguaje más profundo que no se articula el lenguaje verbal hay muchos hay muchos mitos que habría que destruir en torno a mitos románticos sobre la recepción de la música el hecho que sea un lenguaje reservado para para unos sacerdotes porque la imagen que tenemos sacerdotal del genio romántico es la de Beethoven la de Wagner entonces bueno es una cuestión complicada de abordar pero pero sí que lo que yo percibo últimamente es que tanto desde la creación como desde la recepción se intenta se intenta derribar muchos de esos de esos mitos que igual de todas maneras siguen existiendo en la sociedad el ritual del concierto por ejemplo en el que se apagan las luces y salen unos señores disfrazados de pingüinos y todo esto esto sigue sigue manteniéndose y y bueno en cuanto a la melancolía yo no diría que yo diría que no lo distinguiría de otros lenguajes artísticos ¿no? en ese sentido sí que tiene una relación especial porque es un lenguaje especial en el sentido ¿no? en su base de matemática de que de que se articula en un lenguaje que no es el verbal y entonces sí que a partir de ahí bueno fue considerado como ¿no? como un lenguaje que revelaba una verdad incluso absoluta ¿no? un lenguaje del absoluto y eso tiene tradición también muy larga ¿no? que conecta con los pitagóricos con la dimensión terapéutica de la música y que bueno nos llevaría muy lejos y que quizá podríamos comentar también con la pregunta que hizo el maestro creo que era un maestro de educación primaria si no me equivoco pues igual que Alejandro pedía más artes yo pediría más música dentro de esas artes o que se considere la música mucho más como arte que muchas veces se olvida sí es verdad muchas gracias Diego aquí hay más preguntas Esteban Soto dice ¿la melancolía solo tiene relación con la música y el arte como medio de expresión creatividad o también se puede utilizar como inductor en otros ámbitos económicos matemáticos John Nash claro bueno es verdad que por ejemplo el hecho de cantar juntos está demostrado que genera que fortalece comunidad genera fortalece los grupos por ejemplo eso está demostrado y por eso también las religiones siempre se hacen toman la música como una herramienta esencial para formar una comunidad entonces sí que es verdad que la música prácticamente nos define somos todos musicales algunos se estropean cuando los estropean algunos profesores de sorfeo cuando intentan imponerles unas estructuras absurdas pero todos somos musicales desde nacimiento que ese es otro de los de los mitos que a veces hay yo no soy musical no todos somos por lo tanto sí las dimensiones hay muchísimos estudios interesantes por ejemplo Daniel Dennett ha escrito le podríamos recomendar una bibliografía ha escrito sobre el impacto de la música en el cerebro en los últimos bueno en las últimas dos décadas que son las dos décadas del cerebro en las décadas de las neurociencias hay muchísimos estudios sobre el impacto que tiene la música por ejemplo en el tratamiento de enfermos de Alzheimer cuando reconocen lo único que reconocen es las melodías que escuchaban de niños y ahí empiezan a recordar digamos que el recuerdo musical es mucho más fuerte que cualquier otro tipo de recuerdos por lo tanto sí la dimensión de la música atriapéutica incluso es infinita y todavía está por descubrir creo muchas gracias a ver sigo con la última pregunta que tenemos aquí yo creo que ya podemos ir cerrando Jimé no sé voy a leer la pregunta de Paulina igual antes de cerrar los invito y las invito quizás quieran plantear alguna pregunta directamente ¿no? Alejandro Diego Paulina dice la depresión también puede ser mirada como el lenguaje del cuerpo hablando que sería el síntoma y la depresión como el cuerpo diciéndonos algo algo que debemos mirar algo que necesitamos cambiar el lenguaje del arte nos ayudaría a mirar aquello me parece claro sería como una vía de aproximación ¿no? ese lenguaje del arte no solamente como de expresión sino que también de llegar ahí como un camino eso es muy importante de hecho no es menor decir que Freud se agarra del arte para hacer una psicología se agarra de muchos mitos Edipo Rey Narciso o sea él toma mucho del arte para comprender los fenómenos psicológicos eso es muy importante y a propósito de lo que decía Paulina sí el síntoma sin duda que es como coaptado y es bien castigado por la social rendimiento y por la hegemonía de lo positivo pero el síntoma en psicoanálisis tiene un valor el síntoma tiene dignidad es bien digno el síntoma se entiende en general como una formación sustitutiva es decir como un algo que entra y que nos permite mantener una verdad inconsciente inconsciente porque puede ser muy dolorosa para la conciencia entonces en ese sentido el síntoma tiene un lugar y es muy útil es una defensa incluso nos puede ayudar a mantener a raya deseos angustias o ideas que pueden ser muy destructivas para la conciencia entonces tampoco se trata de que el dolor o incluso los síntomas salgan de la experiencia humana eso es imposible sino más bien de darle un lugar y de otorgarle la dignidad que merecen porque de alguna otra manera quien los padece padeciéndolos ha logrado hacerse con el mundo ha logrado de alguna otra manera relacionarse con los demás y con el mundo entonces yo creo que el síntoma tiene un valor y sin duda es un arcano es decir hay algo encriptado en el síntoma que por ejemplo a través de un proceso psicoterapéutico se puede decodificar pero en ningún caso suprimir así que sí yo estoy de acuerdo hay algo que debiéramos mirar y la forma de aproximarnos hacia el síntoma para mí la forma biomédica psiquiatrizante o medicalizante es tremendamente aburrida los síntomas y las formas como las personas gozamos o nos adaptamos o vamos resolviendo la vida es tremendamente llamativa genera mucha curiosidad entonces suprimirlo con un medicamento o secuestrarlo de la experiencia sensible y tirarlo a una perspectiva más biomédica me parece tremendamente fome tremendamente fome estoy de acuerdo y que bueno que lo pongas en esos términos también como de lo fome y lo lo aburrido para Diego lo fome es lo aburrido lo aburrido sí sí intuía pero no estoy seguro digo bueno hay otra pregunta la tenemos tiempo Dani o sí como tú digas pues Jimé estoy yo aquí creo que podemos cerrar podemos cerrar yo creo que podemos cerrar un poco no sé si hay alguien que quiera hablar mientras las vamos leyendo pero hay alguien que quiera hablar directamente bueno mientras hay algo interesante que creo que tiene que ver con lo que acaba de hablar Alejandro que es cómo podemos hacer capitalizar o transformar la melancolía en algo positivo dado que los contextos sociales y problemáticas diferentes creo que no puede ser fácil estar en melancolía y decir o pensar voy a crear algo al menos no para todos creo que es una pregunta muy tiene una dimensión terapéutica tan fuerte que me parece que no es para Alejandro yo por respeto más que nada no por querer huir no o sea dale tú Diego así que no 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 general absorbo todo el espacio y me pongo a hablar así que no no adelante entonces no quiero ser impertinente con capacidad creadora yo creo que quizás podríamos precisar un poquito a qué nos referimos con capacidad creadora que no significa que voy a crear una obra claro es imaginación de mundos posibles quizás lo que pasa es que capitalizar ya es un problema porque no hay que capitalizar la de partida claro muy a la mano del management o de la optimización no hay que en el fondo sacar de algo de aquello más bien para rendir yo creo que el camino es pigar algo de eso para la vida ulterior así lo responde Freud es pigar algo de eso para la vida ulterior ¿cómo se hace eso? bueno hay distintas formas pero hay un concepto en psicoanálisis que quizás nos puede ayudar que se llama el goce es un concepto lacaniano el goce básicamente es la satisfacción en el displacer o la satisfacción en el malestar que es algo que también de alguna otra medida todos compartimos ¿cierto? piensen en un boxeador por ejemplo la satisfacción en que le peguen el goce tiene distintas formas de ser expresado hay un goce que es más mortífero pero el punto no es el goce el punto no es que dejemos de gozar en ese sentido de tener placer con el displacer o con el malestar sino más bien quizás dirigirlo hacia lugares que no sean tan mortíferos o que no tengan tanta incidencia o tanta repercusión negativa en nuestra relación con el mundo y con los otros yo respondería por ahí pero en ningún caso lo capitalizaría ahora ¿cómo hacerlo en los tiempos en los tiempos actuales yo creo que un desafío para todos porque con estos nuevos procesos de subjetivación ¿cierto? donde la felicidad un bien de consumo se transforma en una máxima perdemos espacio para hablar de estas cosas de las aflicciones de la melancolía del dolor como algo inherente a la condición humana ojo no necesariamente como algo negativo efectivamente no es fácil en un estado de depresión patológica crear algo pero la melancolía es distinta a la depresión y se separa precisamente porque tiene encanto está provista de encanto y de potencial creador yo no creo que haya que capitalizarla sino que hay que resistirla y sostenerla un poco también las aflicciones como decía Le Breton hoy le tenemos más miedo a la muerte que al dolor no hay que no hay que suprimirla de inmediato las aflicciones también son parte de la vida sensible y tenemos que darle un lugar claro pero si agarramos el Instagram y vemos la foto y esta gente vibrando alto más mal nos sentimos entonces las aflicciones hoy día se transforman como en una culpa en un elemento tremendamente castigador porque como estamos tan felices y tan rindiendo que yo me siento así es como una tortura me parece interesante cuando acotabas esta cuestión de bueno primero no hablemos de capitalizar porque se instrumentaliza se ha instrumentalizado todo el propio arte también incluso el juego que es algo que no ha aparecido pero me parece que el juego tal y como está planteado muchas veces desde el mundo de la gamificación por ejemplo que tiene cosas interesantes pero a veces se habla de gamificar para trabajar más o para trabajar ¿por qué no poder disfrutar del juego en sí mismo? el valor que tiene por sí mismo que es el mismo valor que tiene el arte en sí mismo es decir a mí me parece importante la cuestión de la ficción es decir estar absorto en el mundo en un mundo alternativo en el de una novela una obra de teatro una ópera estar involucrado emocionalmente en ese universo de ficción a perderse en él perder sentido de la realidad durante un tiempo y que es un mecanismo que no solo sucede en el arte sino también en el juego por eso lo decía es decir yo uno de los autores que me parece interesante en ese sentido es Kendall Walton profesor filósofo profesor de la Universidad de Michigan que tiene un libro que es Mimesis as Make Belief Mimesis como fantasía como simulación donde él es interesante porque él dice para entender eso tenemos que ir a los juegos infantiles que también ha aparecido la cuestión del niño que no son superficiales nunca ni insignificantes sino todo lo contrario son decisivos para aprender a relacionarnos con nuestro entorno porque en el fondo somos vulnerables y nos da miedo entonces él se pregunta en ese libro de qué hablamos cuando hablamos de representación y me parece muy interesante también representación en el arte que precisamente Schopenhauer hablaba de la representación como el otro polo respecto a la voluntad que es poner adelante lo que estaba atrás y por un ejemplo extremo para que lo entendamos que es los niños en Auschwitz jugaban un juego que llamaban ir a la cámara de gas ese juego no era solo un juego sino un intento de comprender la situación y comprenderse dentro de una circunstancia absolutamente incomprensible y a partir de ahí hacer frente a algo tan difícil como un genocidio desde la posición de un niño bueno simplemente la cuestión del valor que tiene en sí mismo la construcción de un mundo posible que es que yo creo que es la otra cara del imperio de lo positivo es el imperio de lo real y el imperio de la instrumentalización de la vida humana hasta el punto de que hay un departamento de las empresas que se llama recursos humanos porque no somos humanos somos recursos para reproducir interesante esa vinculación que está planteando Diego también es súper atingente al ciclo como pensar esa relación con la imaginación esa creación la relación entre estoy pensando en la literatura y el juego en las vanguardias el arte en general totalmente como se buscó volver a eso exacto si la vanguardia es la reivindicación del juego del juego y de lo improductivo del ocio del vagabundear sin destino todo lo que presenta ahí yo estaba pensando también y aquí sí que vamos a ir cerrando habíamos dicho con la jime ¿no? súper interesante y estoy pensando en Oriente como que parece que hay una diferencia ahí muy abrupta entre Oriente y estoy pensando en el elogio de la sombra de Tamizaki ¿no? que es una cultura que parece que no que sigue elogiando las sombras también a diferencia de nosotros que optamos por las luces la razón el control la anestesia en fin eso eso súper interesante todo yo les agradezco mucho jime no sé si querés por mi parte perdón súper sincrónico pero un amigo a propósito que lo invité acá me mandó ese texto que el que acabé de mencionar no lo conocí precioso súper sincrónico es muy bonito sí bueno muchas gracias Diego por este trasnote en esta diferencia para Diego me voy a dormir gracias Alejandro realmente esta sesión ha sido muy fructífera nos dejan pensando en un montón de cosas y con ganas también de leer todos los textos que ustedes nos han recomendado si quieren seguir escuchando a Diego escuchen su podcast filosofía de bolsillo y Alejandro próximamente esperamos leer tu tesis publicada como libro porque realmente es un texto que todos yo lo con la Dani lo leímos y quisiéramos que todos pudieran hacerlo así que muchas gracias también a todas y todos por conectarse muchas gracias esto va a quedar grabado también por si acaso va a quedar grabado y ojalá vernos otra vez entonces en tres semanas con estas identidades imaginadas en Juanita Fernández Solar vamos a tener una sesión con Valentina Arriagay y Bernarda Urrejola vamos a hablar sobre esas identidades imaginadas en el ámbito femenino también vamos a tener seguro una sesión muy bonita los videos se guardan y se publican en la página de la Universidad de Chile y también se los podemos mandar por correo si nos escriben ya bueno muchas gracias a todos y a todas que tengan buenas tardes buenas noches ya gracias Diego especialmente y gracias Alejandro que nos ha gustado conocerlos un placer igualmente un placer un placer chao que estén muy bien chao